¡Gol! Primer grito sagrado del campeonato A ver Príncipe, a ver Príncipe Sigue Milito, espera Milito Que bien hizo la pausa, por favor, Díaz ¡Díaz! ¡Gol! ¡Auche! ¡Gol! ¡Gol de Racín! ¡Auche! Le pegó Díaz, pero el que la armó El que la armó, el que la gestó con su pausa Con su cabeza y con su pase Fue Diego Milito El segundo de Auche, el segundo de la Academia Sigue Díaz, para Milito ¡Es ahora, es ahora, Milito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racín! El Príncipe del Gol, Diego Alberto Diego Alberto Se viene la Academia con Acuña Tocó para Gastón Díaz, el centro de Gastón Díaz Es buena, vino el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Lolo! ¡Gol! ¡Gol! Castillón va a Castillón, lo liquida, lo liquida Castillón, 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 Castillón Castillón, Castillón, Castillón Atención, centro de Bowe. Penal, penal para Razi, marca Ceballos. Mano de Curbelo, juicio del árbitro del partido. ¿Y habrá tarjeta o no? Vamos a sacar la tarjeta, al final no. Hay penal para la caderno. Milito, gol. Milito, salía a marcar Robelock. Con la pelota otra vez, ahora se viene Razi en el cambio de frente. Es bueno para Centurión, que está habilitado. Sí, está habilitado. Se viene Centurión en el mano a mano con Drupi Gómez. Ganó Centurión, se viene Centurión. La medida contra el área. Esto vale, 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 vale. Cántalo, 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 cántalo. Milito, cántalo, cántalo, cántalo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de la Academia! Sí, de Racing Club de Avellaneda. Miren justo quién la metió. Es amonestado ahora por su festejo. Diego, Diego Milito. Otra vez jugando el clásico. Diego Milito dice que Racing le está ganando. A Independiente, por 1 a 0. En la primera intervención ofensiva de Centurión lo limpió a Drupi Gómez y lo asistió de esta manera a Milito. Partió habilitado, sale tarde el defensor. Y Milito definió. Gana Racing 1 a 0. Ya había tenido un partido. Va para adentro, continúa. Allí va Auche. Qué buena pelota de Centurión. Bien, ahí está. ¡Gol! ¡Gooooool! Sí, 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 de Racing. ¡Gooooool! Por Marín, lateral para la Academia. Lateral para Racing. Otro centro del área. Ya Ued, le queda la pelota. Vao por el empate. ¡Gooooool! 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 Racing, a los 5 minutos salió a cobrarse la viva. La Academia, la Academia. ¡La Academia viva! Vuelto. Vidila. Este es Acuña. Acuña, aquí va Acuña, se perfila. Es zurdo, vio. Quedó claro. Bueno, bueno, centro para Booooool! ¡Gooooool! 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 Se quedan todos pidiendo la mano, créanme, que para mí no hubo mano. Pareció mano. Pero claro, ya la estaremos repasando. Para Boooool. Sacó de cabeza a Víctor López. Le queda para Centurión. Caindo bien para Aue. Ahí lo tiene Booo. Le dio. ¡Gooooool! 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 De Racing. Apareció Booo para conectar de media vuelta. Empatar el partido, señores. A los 27 minutos de juego, ahora en el cilindro, en la bellanera, Racing y Nunes están 1-1. Llegaba por afuera Racing. La uña provoca esto. Va Díaz, habilitado. ¡Booool! ¡Gooooool! ¡Sí, sí, 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 sí de Racing! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Perfecto. Arriba Booo. Ahora el partido está 1-1 en Córdoba. Y primero lo tuvo Marcos Acuña y lo salvaron sobre la línea. Y en la jugada siguiente, Gustavo Booo demostrando por qué está pasando su mejor momento en la carrera. Aquí lo de Acuña. ¿Cómo le gana Álvarez? Termina sacando la pelota Cristian Lema. Pelotas de Luciano, tocando con Grimi. 12 tiene. Mirá, de esos 12, en 5, las asistencias fueron de Díaz. Va a buscar la pelota Milito. Centro y Acuña. Centro y Booo, un puño. Y llega Acuña, viene Góla. ¡Gooooool! ¡Sí, sí, 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 sí de Racing! ¡Gooooool! De equilibrar el partido en todas las líneas. La hizo muy bien Booo y va, eh. Cara a cara frente a Olave para liquidarlo. Ahí está Booo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Sí, sí, 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 sí de Racing! ¡Gooooool! De Racing a pura confianza. La tocó por arriba de la salida de Olave. Bien Booo. Aparece el 23 y ahora Racing le gana a Belgrano. Tres a uno. Con ustedes la figura del partido. Por los goles, por lo que ha jugado. Qué bien gana con el cuerpo. Lema termina en el suelo. Y después ya tenía clara la jugada que iba a definir. Y define con una eficacia, con una belleza. Espectacular el gol de Gustavo Bou, que está en la semana de su vida. En la mejor semana de su vida. Convirtiendo goles importantes. Definiendo con una convicción, con una fe. Con una precisión notable. Ahí ya había decidido. Poco pudo hacer Olave. Tremendo gol de Gustavo Bou. Como destacable en el equipo de Diego Copa. Qué buena pelota de Acevedo para el cuarto Acuña. Ahí va Acuña. Se quedó Olave. Va Acuña. Acuña Olave. Acuña. ¡Gooooool! Sí, 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 sí. De Racing. Aparece Acuña. Le pegó el rebote a Acuña otra vez. Y ahora Racing en Córdoba lo golea Belgrano. Le gana 4 a 1. Lo hizo Marcos Acuña. Con nueve hombres queda desnudo en el fondo Belgrano. Y todo esto lo aprovecha Marcos Acuña. Que corre bien al espacio para obtener el balón. Buena primera atajada de Olave después. El rebote. Atrás ahora. Viene el centro de Díaz. Milito. ¡Gooooool! 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 De Racing. Gol de la Academia. Gol del Príncipe. Diego Alberto Milito se anticipó. Claro. Quería entonar el grito sagrado y lo hace. Gana la Academia. Pasado los 7 minutos 1 a 0 sobre Estudiantes en La Plata. Señores, dos protagonistas fundamentales en esta jugada. Por supuesto, la jerarquía de Milito para saber moverse. Bola por medio Centurión. Se la lleva. Para Ricardo Adrián. Centurión está. Centurión está. Centurión está. Centurión. Tapó el arquero. Rebote. ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Racing! Llegó Gustavo Gough. Para darle el pase a la red. El auténtico pase a la red. Amplía la ventaja a la Academia Racing. Ahora le ganan la plata a Estudiantes. 2 a 0 sobre 29 del primer tiempo. ¡Gooooool! ¿Qué pasó allí, no? En esa pelota que parecía controlada por el arquero. Después del rebote. Dificultad. Que la deja a domicilio para Acevedo. Acevedo. Está habilitado. Se viene Auche. Atención porque estos gol de Bou se la hacen bien. Auche se la lleva. Bou para el gol. Auche para Bou. Ahí está. ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Racing! Y... Gustavo Bou. Dos pies para Bou. El tercero de la Academia que pasa de ganar a golear. Aparecía libre por el medio. Presento delantero. Va a quedar Centurión. Tremendo, eh. Tremendo el contraataque. Va para Auche y es gol. Se la lleva. Auche. Auche está. Auche está. Auche está. ¡Gooooool! 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 ¡Racín! ¡Auche! ¡Endemoniano! ¡Gabriel Auche! En la corrida el gol. El grito sagrado de la Academia. Que ha dado gané a 4 a 0 a Estudiantes. Los 41 minutos del segundo tiempo. ¡Gooooool! Lo tiene Centurión nomás. Lo dejaron meter en el área. El centro de Centurión. ¡Gooooool! 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 De Racing. Lo hizo Centurión. De contra toda de Centurión. Me parece que rebotó en alguien. Le dio Centurión nomás adentro. Gana Racing por 1 a 0. ¿Cómo entró esa pelota? ¿Cómo pasó por arriba de Sosa? Que cuando se dio cuenta ya la tenía detrás. Vamos a compartir la jugada. Ese pique impresionante de Centurión. Pero Bow se hace del balón. Espera Centurión. Que va al área de 9. Siempre Bow. Enganchó. ¡Gooooool! 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 De Racing. El intratable. Bow. Apareció para rematar. Señores. Gol de Racing. Se emociona. Bow. Gana la Academia. Le gana Vélez. Por 2 a 0. Jugada de manual, ¿no? Milito que cruza la pelota hacia el otro lado. Para pegarle el zurdo Sebastián Saja. Está habilitado. ¡Auche! 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 ¡Gooooool! 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 Sigue el Auche a los 41 minutos del primer tiempo. Antes afuera. Después Milito también arriba. Ahora apareció el demonio. Ahora apareció Auche. Había que seguir a Auche. Racing. 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 Se ilusiona con un nuevo campeonato. Racing vive aquí en Bahía Blanca en un... Para Bow. Al arco. Ahí está. La tiró a Bow. Enganchó. Entra Milito. Sigue Bow. ¡Gooooool! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! ¡Golazo del demonio Auche! ¡Qué buen contraataque! Abrieron el manual de los contraataques y allí Racing. Aprovecha para marcar la diferencia. Racing le gana a Gimnasia en La Plata 1 a 0. desde los 41 del segundo tiempo por el gol de Auche. Desde la construcción de Milito en la mitad de la cancha a esta acción de Bow. ¿Qué pareció? Balón que viene tomando la pelota a Bow. La juega para Centurión. Es buena esta, eh. El toque vino de Milito para Bow. Puede ser el centro. El remate. ¡Gooooool! 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 De la Academia, de la Academia, de Bow. De su goleador, le dio al arco nomás. Lo sorprendió a Sergio. Gol de Racing. Riendo le pegó. ¡Gooooool! 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 ¡Golazo de la Academia! ¡Golazo de Bow! Impresionante fierrazo De la Pantera Gustavo Rassi se sube a la punta del campeonato Rassi que está arriba Rassi que alcanza a River Gol, cierre providencial de Pesela Otro centro Venía, oh, rebote Milito Tapó Barovero Gol Gol Rassi, gol de la Academia Lo hizo todo Milito Casi todo Milito El Príncipe Diego Alberto La pelota se metió después de una confusión Y pasa al frente la Academia Rassi 1, River 0 Y Rassi es el nuevo puntero del campeonato La primera provoca Milito, atención es buena La tiene Diego, Diego Alberto el Príncipe Ahí está Milito, 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 Milito El centro, bueno, viene Videra y está Pegó en el palo, gol Díaz Gol 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 De Rassi, gol de la Academia Gastón Díaz El pase a la red El pase hacia el camino a la gloria Preguntamos Gana Rassi, señores En Rosario Se hace gigante en Arroyito La Academia de Avellaneda Le gana 1-0 a Rosario Central Lo hizo Gastón Díaz Sobre los 42 minutos del primer tiempo ¿Cuántos se habrán sorprendido Por ver aparecer a Videla En el área, no? Sale un mal taco de Montud Videla En el medio la tocaba Beca Recupera Bowe Para Milito, vale, 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 vale Milito, vale Milito, es gol, Milito, gol Milito, gol, Milito, gol Milito, gol, Milito, gol Volvió para esto el Príncipe Volvió para entonar el grito sagrado Para vestirse en la Academia Para gritar en celeste y blanco Para que Racing gane Para que Racing se acerque al objetivo El Príncipe Diego Milito Dice que Racing Le gana 2-0 a Rosario Central Vamos a compartir la acción El rechazo de Becker Mal destino de la pelota Recupera a Videla Videla habilita Sigámoslo a Milito Cuando parte el pase Milito está perfectamente habilitado Espera la salida de Caranta Con toda su categoría Y define con la cara interna del pie derecho Casi, casi alcanzando el objetivo Atención, Graucia, robó Va para el Príncipe Lo va a hacer, Príncipe ¡Gol! 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 Gol de Racing Diego Alberto, el Príncipe Milito volvió para esto Diego volvió para esto Volvió para ganar Volvió para acercarse al título Volvió para volver a festejar con Racing Milito No se fue a Malasia Ni a los Estados Unidos Ni al fútbol árabe Eligió Racing Su lugar en el mundo Y Racing Gollea 3 a 0 Con 2 de Diego Alberto Delanteros solidarios Delanteros que sabe con la pelota Roba Auche Querido, querido El centro Ahí está bien Milito Centurión ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia Gol de Ricardo Centurión Desde Avellaneda Nacido en Avellaneda De la cantera Desde las raíces De Racing Llega el gol Será el gol Del campeonato Centurión Se llena la boca De gol La Academia Se acerca al título Racing 1 Todo el crucero La Academia Está muy cerca De la vuelta olímpica Lo tenía Centurión Metiendo un cabezo Porque es la primera vez Que hace un gol de cabeza Centurión Entrando por el segundo palo Por detrás De lo que marca Ceballos Ahí está otra vez Milito Jugando Y haciendo jugar Abriendo como siempre Para Gastón Díaz De la 선배 Deope El Gracias.